Oh si como, oh si como, y esta no es, no es mi casa no Oh si como, oh si como, y esta no es, no es mi casa no Yo voy conmigo, oh si como, oh si como, volver siempre siempre es mi ilusión Oh si como, oh si como, y al volver hay también canción, y yo te digo Por más lejos que yo esté, siempre extraño y es así, cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental, y eso que te hago no es para mí Hey, are you ready? Yeah, 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 are you ready? Yeah Y yo te digo, quiero mi cocina, quiero mi parlante Quiero que me llames cuando te levantes Cuando extraño siempre soy así Quiero mi cama, que es alucinante Quiero tu perdiscos, quiero tu perdiscos Cuando extraño siempre soy así Llame por aquí Are you ready? 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 Suelte, suelte, home Home, sweet home Home, sweet home Lo mejor para vos y yo Home, sweet home Home, sweet home Y al volver, esta es mi canción Y yo te digo Y si estoy lejos de casa Te voy a extrañar Una casa que está vacía Una casa que está vacía No es una casa Y cuando nos vamos al gira Volveremos siempre, todos juntos Otra vez Are you ready? 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 Suelte, suelte, home Fuerte el aplauso para los auténticos, decadentes, producto argentino Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y feliz cumpleaños para los auténticos Y para todos ustedes Hola Sí, 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 sí A mover A bailar A bailar Que no pare, que no pare, que no pare Que suelte, 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 home Fuerte el aplauso para los decaentes